Luis Alfonso Baldovinos Rodríguez, delegado regional de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del gobierno de Guerrero-Zagadegro, informó que se aperturó una ventanilla especial para la recepción de solicitudes y generarles un folio y puedan acceder a los diferentes programas que ofrece el gobierno federal y estatal. Las sedes principales son en Ciguatanejo y Atuidad de Álvarez, sin embargo, a través de la gestión con la Secretaría General de Gobierno, se aperturó una ventanilla especial en la comunidad de Santa Rosa de Lima para atender a agricultores y ganaderos de esa ruta serrana. Por solicitud de autoridades y giras de la zona de la ruta de Santa Rosa hacia el Durazno, les solicitaron a la gobernadora y al Secretario de Agricultura prácticamente a través de la Secretaría de Gobernación, pues la recepción, la ventanilla especial que en este caso concede aquí en Santa Rosa para brindarle a los productores la recepción de solicitudes y asimismo generarles un folio en la cual garantiza que ya están prácticamente la documentación que ellos requieran para solicitar un apoyo. Esta es una ventanilla especial, la ventanilla sede regional es en Ciguatanejo, la otra es en Atoyac y pues con todo gusto estamos atendiendo a los productores de manera muy personalizada. Pues hay muchos apoyos para todas las actividades productivas principalmente, ganadería, agricultura, llámese el tema de la producción de maíz, mango, frutales, aguacate, coco, café, el tema ganadero, el tema de producción pecuaria, ganado bovino, ganado porcino, ganado caprino, ovino, incluso apicultura. Este, y el tema de prácticamente cualquier actividad agropecuaria. Los apoyos van de hasta el 50% de subsidio, los montos son variados dependiendo del productor que es lo que necesita. Nosotros nos enfocamos sobre todo en las necesidades del producto. Vienen de las comunidades de acá, de toda la ruta hasta el Durazno y estamos atendiendo ahorita aquí, incluso aquí en las cabeceras, de Coyoquilla, de Papanoa, de aquí de la comunidad de Marotal, toda la ruta de esta parte de la sierra. Por último, el funcionario estatal refirió que estos apoyos llegan subsidiados hasta con un 50%, por lo que es de suma importancia la recepción de estos documentos, dijo en una ventanilla especial. Con imágenes y información de Samuel Real Harrison, informó para CN6 Noticias, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.